¿Un nuevo código de nocturnidad para Posadas, concejal? Mire, yo creo que nuestro código, de hecho, en los primeros seis meses de este año yo había anticipado frente a algunas preguntas que me parecía que el código había quedado en algunos aspectos en el tiempo y que ameritaba que este año, en el transcurso del año, comenzáramos a debatir, a juntarnos en una mesa de diálogo, de trabajo, para actualizar algunas cosas que algún sector entendía que estaba descubierto o desactualizado. Y en eso me parece muy noble la actitud del Intendente Franco que, a través de su secretario, convoca a la dirigencia para comenzar a debatir qué es lo que está faltando, qué es lo que habría que modificar a este código de nocturnidad, que gracias a Dios lo tenemos en Posadas. Y me parece meritorio eso y justo el tiempo, cuando nosotros hablamos muchísimo que estamos preocupados por la seguridad, por la salud de los jóvenes, por una cantidad de cosas, me parece que es justo el tiempo para comenzar a tratar este tema. ¿Qué cuestiones habría que ajustar desde su punto de vista, concejal, en el código de nocturnidad vigente? Porque sé que es un hombre que trabaja bastante con los jóvenes, de hecho, en el tema de seguridad también habló mucho de ese tema también en su momento. Sí, hay algunas cosas, por ejemplo, yo la vez pasada daba un ejemplo con el sistema del código. Yo creo que hay una cuestión de horario que hoy tendríamos que rever, o sea, el horario de salida de los boliches bailables junto a la prestación del servicio, del transporte, de traslado de los chicos. Lamentablemente creo que eso está en descoincidencia. A la hora que cierran los boliches bailables acá en Posadas, no es una hora precisamente de mucha circulación de transporte público de pasajeros que pueda, decir, evacuar a todos esos chicos hacia la casa. Bueno, es una situación que deberíamos tratar de ver, de que a lo mejor eso pueda nacer un horario en donde el transporte urbano de pasajeros, es decir, tenga los refuerzos suficientes, cosa de generar el traslado rápido de los chicos desde el centro hacia sus casas. Sería una de las situaciones. En el mismo contexto yo creo que, es decir, algunas discotecas, algunos boliches, lo que sea, quedaron muy distantes de algunos centros en donde los chicos puedan ir a esperar, es decir, su medio de transporte para el traslado a la casa. Serían cosas como esa, es decir, discutir ese tipo de cosas que no está contemplado en este código. Que puede o no ser importante, pero creo que hay que debatirlo. Son temas que hay que ponerlo en la mesa de debate y con transparencia y como sociedad adulta tenemos que comenzar, cada sector, a volcar la opinión. Y no enojarnos ninguno de los sectores porque el otro piense diferente. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola José Almirón, buen día. ¿Cómo estás Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no sé si escuchaste, estamos hablando sobre este debate que va a empezar dentro de poco, ¿no, aconsejable? Tiene que ver con el código de nocturnidad de la ciudad de Posadas. ¿Cuál es la visión que tienen desde los jóvenes, ustedes que representan a los estudiantes secundarios? Y bueno, recién lo estaba escuchando en lo último, en lo poquitito que pude escuchar de Almirón, digamos. Y nosotros apostamos a la seguridad, ¿no es cierto? Y a que todo... Siempre hablando de lo que es una estudiantina, ¿no? Y de las cosas de lo que pasa con los chicos. A veces decimos que los chicos tienen... Son los chicos del problema, o de la sociedad, o el karma de todos, pero yo creo que los chicos, si solo las escucha de los chicos, se puede ir por un muy buen camino con ellos. Bueno, uno de los que planteaba el concejal era una especie... La problemática del alcohol, ¿no? Sí, yo estoy escuchando lo que él dice y creo que tiene una gran verdad. Nosotros no podemos avanzar en una legislación en donde un sector de la sociedad esté ajeno a la participación. Y en eso es importante que los jóvenes estén presentes en la participación y en el aporte de lo que desde la óptica del joven entiende que hace falta mejorar este código de nocturnidad. Creo que en ese aspecto los adultos mayores somos muy egoístas, porque queremos imponer normas que por ahí no hemos consensuado en la conducta de vida de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Por eso es importante cuando él dice que hay que escucharle a los chicos. Hay que escucharle. Eso no quiere decir que se le dé la razón solamente porque hay que escucharle. Creo que hay que escucharle y hay que saber debatir con ellos de qué es lo que está haciendo falta. En el tema del alcoholismo me parece que es importantísimo que en esa mesa el joven esté presente a decir qué es lo que a su manera entiende que habría que implementar para sortear este problema. Gracias. 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 Gracias.